José La Luz con quien en múltiples ocasiones entro en contradicción ha dicho algo en esta ocasión que me parece acertado. El presidente Luis Abinader decidió hacer un encuentro con la prensa toda la semana, o sea, todas las semanas, es decir, cuatro veces al mes. Eso a mí como demócrata, eso a mí como abanderado de la libertad de opinión y del libre flujo del discurso y la información me fascina, me parece un ejercicio de transparencia en la comunicación política genial y ya queda evidente que no es en un ambiente controlado. Y cuando digo ambiente controlado me refiero a ese tipo de montajes en los que todo lo que se va a preguntar a una figura de poder ya está, ya se le pone en la mano al periodista en cuestión. Con la reacción del presidente a varias preguntas, entre ellas, la que le hizo Colombia Alcántara, queda en evidencia que ahí usted va y pregunta lo que le salga o su pregunta y que no le bajan raya y el presidente se expone. Y es verdad lo que dice José La Luz, hay un riesgo político en exponer el presidente cuatro veces al mes en una interacción con la prensa, porque se expone a que la oposición le arme encerronas, a que mande periodistas de ellos, del PLD, en fin, a tratar de hacer quedar mal al mandatario. Pero yo quiero extender eso que dice José al tema humano en cuanto a las erratas. Estamos hablando, señores, de la máxima figura del país. El presidente, que en esta ocasión se llama Luis Abinader, fue al que le tocó porque ganó las elecciones. Miren, y una de las tantas erratas del presidente, o corrijo, una errata, una errata capital. Erratas ya será en términos amplios, pero siendo objetivo, un gran error que acaba de cometer el presidente es el menos oportuno de todos debido a la situación en la que nos encontramos con el vecino. Sergio Carlos le pregunta al presidente en torno a los equipos en la frontera, a la preparación, a los recursos y todo eso, porque el propio gobierno había hecho alardes de eso. Yo fui a la frontera y el video yo no lo saqué porque lo que vi ahí no me gustó. Pero bueno, miren, y el presidente comienza a decir que en efecto el gobierno como tal ha hecho mejoras, han comprado equipos, que los soldados, etcétera. Hasta ahí todo bien. El punto fatídico se da cuando el presidente habla de que aún así habrá escapes y pone como ejemplo, y aquí es donde en buen dominicano nuestro mandatario lámaco pone como ejemplo la situación de Estados Unidos. No es que él diga que no todo es perfecto y que desde luego tenemos que esperar a que se den escape. No, eso no, eso está bien. Es cuando él puso el ejemplo, señores, de Estados Unidos de Norteamérica, que está pasando por una situación de decadencia tal que lo que se está dando en la frontera, como los mexicanos están logrando burlar los utensilios, dispositivos, mecanismos que usan para tratar de contenerlos. Por ejemplo, agarran y las estelas de alambres de púa, ellos hacen dos cosas. Oigan lo que están haciendo, que ya lo hemos visto en las filmicas, le ponen tela por arriba, sabrá Dios de lino, algodón, no sé, tela a los alambres de púa. Y una vez los cubren con esa tela, con esas mantas que usamos nosotros para dormir, esas mantas gruesas, pues se deslizan por arriba y burlan eso. Esa es una. La otra es que están cavando debajo de los alambres. Ponen un cartón que divide el alambre de la parte en la que cavaron y por ahí jondean los niños. Los jondean y caen del otro lado. Y después cruza la madre. Entonces, lo que queda con eso que dice el presidente es algo estimulante. Es algo que promueve en los vecinos cruzar. Porque si él está poniendo el ejemplo de Estados Unidos que no está en su mejor momento y que se encuentra en un marco de vulnerabilidad, el mensaje que está incepcionando en la mentalidad colectiva de los vecinos es que si los mexicanos pueden burlar al imperio, nosotros también podemos burlar esa frontera. Si los norteamericanos que son imperio no han podido con el espíritu de supervivencia y mejora de los mexicanos, menos aún los dominicanos podrán con el nuestro. Por eso esa confesión es fatídica. Por eso esa confesión es totalmente contraproducente. No debió decir eso el mandatario. Es una gran errata. De hecho, corrijo, es la peor errata de todas. Mala no fue la pregunta. Desafortunada sí fue la respuesta. Nuestro mandatario no debió decir eso. Por lo que acabo de explicar. Yo no sé, porque a todas estas, Sergio Carlos hizo su pregunta, con todo el espíritu de buena comunicación. Él quería sacar una respuesta a una preocupación que tenía él. El presidente salió con esto. No debió decirlo. Y yo para culminar este comentario solo diré que Dios nos haga reconfesados. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Carla Moya, la cirujano o la médico venezolana, es finalmente arrestada y puesta en prisión preventiva. Yo dije que ella era médico en Venezuela porque nos llegó una documentación al respecto. Lamentablemente, la persona, el funcionario venezolano que nos brindó esa información, que es oficial del Estado, no quiso dar la cara. Yo no puedo ser más papista que el Papa. Solté el tema en buen dominicano en banda. Ahora bien, sí hay algo que puedo decir categóricamente. Nos estamos volviendo locos con este tema de la prisión preventiva. A lo que estamos asistiendo es, señores, a un carnaval de prisiones preventivas. Porque ese caso no ameritaba que esa señora esté presa en términos preventivos. Pero voy a hacer un poco de contexto. Después que se da el reportaje con Nuria, ella no enfrenta a Nuria. Hizo lo propio, hizo lo inteligente. Hizo lo que han hecho muchos médicos. Que se olvidan de eso, se guardan y meses después vuelven a operar y no les pasa absolutamente nada. El error de ella fue que lo hizo muy pronto. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con eso. No, yo estoy diciendo cómo operar las cosas, cómo se da. Y cuál es la cultura que la propia Nuria ha creado. Un médico. Nuria le hizo un reportaje bueno. Ese médico se guarda seis meses o un año. Y cuando Nuria se olvida de ese señor, él vuelve a abrir su clínica y no ha pasado nada. Ahora, ¿qué hacen esos médicos? Y aquí sigo revelando cosas. ¿Qué hacen esos médicos para vivir esos seis meses o un año que se guardan? Operan escondidos en la clínica de algún amigo. ¿Qué le presta? Su sala de operaciones. Se lleva a sus clientes para allá, capta clientes y trabaja en el anonimato de manera furtiva. Estoy hablando con conocimiento de causa. Los cirujanos plásticos que me están viendo no me van a dejar mentir en eso. Ahora bien, dicho esto y haciendo el breve contexto, ella abre su clínica, comienza a operar, Nuria le cae otra vez y en esta ocasión lo que se hace es que la privan de su libertad. ¿Qué es lo que usted y yo estamos viendo ahí? ¿Qué es lo que estamos percibiendo? Bueno, ¿por qué no la trancaron de entrada? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no le tocaba, porque no le cabía. ¿Pero por qué lo hacen ahora? Bueno, pues porque quieren estar bien con Nuria Piera. Quieren estar tranquilos con Nuria Piera. Y aquí yo no estoy diciendo que su trabajo está mal, no. A lo que voy es que la justicia dominicana obra mal cuando toma decisiones en base a presión mediática. Existe lo que es la verdad objetiva. Y en este caso, la verdad objetiva es todo lo que está inscrito en las leyes que determina cómo operar en este tipo de casos. Y créanme que la libertad o perder la libertad no es una de esas cosas que está en el marco referencial de esas leyes. Entonces, estamos ante un exceso, un exceso más, porque Jenny Berenice y Wilson Camacho, en su enfrentamiento contra la cáfila de Danilo Medina, oigan bien, en su enfrentamiento contra la cáfila de Danilo Medina y al meterlos presos a todos preventivamente, inauguró entonces la moda de la prisión preventiva en República Dominicana por cualquier quítame esta paja. Eso que vimos con esa señora a la que yo no conozco, ni tampoco me interesa conocer, es un exceso. Y yo solo pienso, y se le digo a usted que está viendo esto, solo pienso en cuando le toque a usted y que un juez por fiebre o por moda, un caso civil, lo despache arbitrariamente como si fuera penal y le mande o le cante prisión preventiva. Esa es la degeneración a la que estamos llegando. Y por eso es que digo que se obra mal cuando se le canta prisión preventiva a una persona por un asunto de no coger la presión mediática. Zapatero a tu zapato. La destacada, influyente y temida comunicadora hizo su trabajo y denunció que ya volvió a abrir. Pero el juez en cuestión tenía que saber leer o quizás lo sabe ya de memoria porque Caraba es juez. No, pero aquí lo que cabe es una sanción. Aquí lo que cabe es tumbarle el S4, no sé. Aquí lo que cabe, pero no prisión preventiva. Estamos retrocediendo, señores, judicialmente. Estamos retrocediendo y no quiero sentirme yo ahora como el Quijote hablándole o a los molinos también. Estamos retrocediendo judicialmente. Prisión preventiva para aquí. Prisión preventiva por allá. No. Así no. Así no. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD. Los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público, entren ahora mismo a Foco Público, el link está en la descripción de este video. Foco Público, entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este, vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este, tenemos donde se cae el show, el otro canal, está la quinta pata también, las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco Público, suscríbanse, apóyennos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida, también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies, tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de películas, camiones eléctricos, todo esto en el 829741361, Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo, nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, ayer la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me fueron los 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados.